Siento de más tío, a ver, estas cosas, soy un puto desastre, me cago, es que soy un desastre, tío, puta madre, pfff, maza más Eeees De ese agua beberé, nadie podrá decir, no me rendí, solo conocen la sed que a la muerte precede Desde hasta donde llegue, de bonito a perfecto, de perfecto al chasco, alma, mellow, vila, orgullo No es perderlo y darse cuenta, es caer en la conclusión de que hoy lo tiene otro, ey De que hoy lo tiene otro, y es que soy un desastre, así de natural que ni consigo cambiarme Cosas que pensabas no dijiste, amuletos que te duelen y aún guardaste, echar la vista atrás y chocar con el presente Cada palo no fue en balde, que yo los fui juntando, levantando la cabaña donde poder defenderme La paz se reserva, pero esta no es tu mesa, que hasta quien sabe que busca, puede se pase de rosca y al final no lo encuentra Así fue, que salimos a la caza, sin tener ligero atisbo de una idea, y por ideal que fuera Vivimos utopía y he sabido, vida mía, que estas no constan ninguna de los puntos que la forman cuando en inicio se crean Es, lamentos dispares, lágrimas constantes en rostros habituales, Mr. Team para servirles Rap no es solo de donde vienes, es sentirlo un infierno a los madriles Es, un infierno a los madriles Palma de asfalto que, eh Palma de asfalto que, eh